El gobierno de Nicaragua y el gobierno de la República Popular China firmaron contratos para la ejecución del proyecto solar M-Solar 3, que se llevará a cabo en Masaya, con la finalidad de continuar desarrollando obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo nicaragüense. Soy Tania Sandinista y aquí te lo cuento. Estos importantes contratos que se suscribieron entre el gobierno de Nicaragua y la empresa estatal china, CCC, Corporación de Comunicación y Construcción de China, son la firma del contrato comercial y del contrato de facilidad de crédito para el proyecto denominado N-Solar 3. El compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, explicó que se trata de una planta de energía fotovoltaica que se construirá en el departamento de Masaya, con una potencia de 70 megawatts y con una inversión de 83 millones de dólares. Este proyecto no solo contribuirá al cambio de la matriz de generación del país, aumentará la proporción de la generación con recursos renovables, también garantizará el suministro sostenible y estable del agua potable para el pueblo nicaragüense. ¡Nos vemos!